¿Qué es la acción poética? Mi gusto por la poesía empezó desde muy chavito, o sea, yo creo que es bien importante que en tu casa siempre haya libros, ¿no? Los acercamientos con la poesía fueron ya en la secu, ¿no? Siempre te gusta una niña y quieres escribirle un poema, pero más, más en la prepa, ¿no? En la prepa ya me hice el lector formal, me encontré un par de libros que me impresionaron mucho. Fahrenheit 451 es una de mis novelas preferidas y fue la primera novela que leí y que me ganchó y siempre ando toda mi vida promocionando ese libro. Y esos fueron mis primeros acercamientos ya como lector. Entonces, el asunto de que te gusta escribir y ahora que eres lector, bueno, ya va potencializando muchas cosas y te dan ganas de escribir y empiezas a meterte y a desarrollarte en el asunto de la literatura y de la poesía. Ser lector te despierta muchísimas cosas y si por ahí tienes algunas venas artísticas, bueno, pues se potencializan en ese sentido, ¿no? Siempre uno se vuelve más curioso, ¿no? A través de la lectura y creo que ese es uno de los ganchos para lograr cosas, ¿no? Si te vuelves más curioso, eres más preguntón, si te vuelves más preguntón. Eso me gusta mucho de la lectura porque además ni te vas dando cuenta, ¿no? Ya para cuando acuerdas ya descubriste muchas cosas o ya avanzaste o viajaste o llegaste a muchos lugares, ¿no? Escribir un libro cualquiera lo puede hacer, ¿no? Yo me fui metiendo ahí, como les decía, en asuntos de esa índole literarios. Empecé a ir a talleres, empecé a conocer a gente que escribía, empecé a leer a las personas que escribían poesía específicamente aquí en el estado de Nuevo León y pues ya me fui relacionando y las cosas se fueron dando hasta que en 1993 yo publiqué por mi cuenta un librito, mandé a hacer a una imprenta unos libritos y así empecé. Fue como mi carta de presentación. Salió lo de la escritura del libro y eso dio paso y pie a crear Acción Poética en 1996. Acción Poética tiene que ver un poco más con la difusión de la literatura, ¿sí? Es decir, ya la escribo, ya la leo, ahora quiero que compartir lo que yo hago y promocionar mi literatura, mi poesía y la de muchos y promover, por supuesto, la cultura de la lectura que es muy escasa aquí en México, ¿no? Yo desde muy joven me cayó el veinte de que lo que yo quería hacer y decir era escribir poesía y decir las cosas que digo mediante la poesía, ¿sí? Entonces, de repente se me ocurrió porque no fue algo planeado, lo de Acción Poética se fue dando, además es muy sencillo, ¿no? Es solamente salir y buscar espacios urbanos y aprovechar esos espacios para decir y para escribir cosas. Así fue como surgió Acción Poética en 1996. O sea, fue como un asalto, ¿no? El asunto era buscar el espacio y aprovechar el espacio. A final de cuentas, Acción Poética es graffiti, ¿no? Y el graffiti, afortunadamente, también ya está catalogado en otros conceptos. Ya es más arte que vandalismo, ¿no? Tiene esa esa esencia, ¿no? De provocar, de graffiti, ¿no? No puedo decir que de delincuente ni de vándalo, aunque me han acusado de eso, pero el proyecto, lo único que quiere es compartir la poesía, que la poesía sea parte del paisaje urbano, que te la encuentres ahí, como te encuentres un árbol, un semáforo, un parquímetro, basura, un poema, que sea parte del paisaje urbano y bueno, ya afortunadamente parece que en Monterrey la poesía ya es parte del paisaje urbano. Por supuesto que hay un compromiso social que yo asumo desde hace muchos años. Me acuerdo en ese caso de Pablo Neruda, ¿no? Un poeta que todos conocemos y que tenía ese sentido de la responsabilidad social y decía que, bueno, el poeta tiene esos compromisos porque está diciendo cosas. Yo me lo tomo muy a pecho eso y trato de ser muy cuidadoso con lo que digo y lo que hago y sobre todo ser congruente, ¿no? No se trata de protagonismos, ni lo firmo con mi nombre para empezar. Se trata de decir las cosas y que la gente le llegue y que la gente tenga accesos más directos a la literatura y a la poesía y que eso lo haga ser mejor persona y que le mejore su vida y que le mejore sus ratos, sus momentos y que se haga una ciudad más amable, ¿no? Eso es lo que yo siempre he querido. Yo digo que Acción Poética es un romance que no es tan secreto entre la ciudad y yo, pero que se comparte, no se abre, se convierte en un diálogo y participan todos, ¿no? El poema está ahí, escrito, lo puedes ignorar, lo puedes borrar. Pasan muchas cosas al texto ahí en la calle, está la intemperie y esa es la idea, ¿no? Que te vuelvas más, este, partícipe de lo que dice o de lo que interpretas en el texto, ¿no? Ahí está, tú léelo y tú sabrás qué hacer. El fondo blanco es simulando la página en blanco, ¿no? Y las letras negras también, es como un asunto de una página, la escritura ahí. Como un proyecto de difusión de la literatura y promoción de la lectura, ¿no? Y que todas tienen que ver con tres elementos, ¿no? La ciudad, la literatura y la poesía y el amor, ¿no? Entonces esas tres hago una mezcla ahí y deduzco cosas e intento provocar cosas, decir cosas, este, asumir cosas, este, generar cosas. Se replica en más de 150 ciudades en este país, estamos en 30 países, lo hacen en toda Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, este, en idiomas distintos, en francés, en portugués, en inglés, en lenguas indígenas, en lenguajes como el braille. Lo siguen millones de personas, eso me tiene a mí felizmente asustado, siempre digo eso, provocar que la gente lo quiera hacer e inspirado a mucha gente, eso me tiene muy, muy feliz, muy emocionado y también así temeroso, ¿no? Porque es una gran responsabilidad, pero la asumo con mucho gusto y creo que a lo largo de estos 20 años eso es lo que se nota de que el proyecto ha sido exitoso, si se puede llamar así. Pues los cambios se van dando por muchas cuestiones, ¿no? Si Acción Poética ha contribuido un poco a generar algunos cambios en la sociedad o en la gente, ¡qué bien! O sea, yo, como te decía, yo no soy el quién para decirlo. Si me dijeras quién es Armando, yo diría una persona muy terca que quiere decir cosas a través de la literatura y específicamente a través de la poesía. Es muy difícil, ¿no? El proyecto de Acción Poética nunca está apoyado. He concursado y tenido becas y claro, ahora son más abiertos porque el proyecto es más conocido, ¿no? Pero que vengan los gobiernos y te digan, órale, aquí te damos una lana para que hagas tu proyecto. No, eso no ha pasado, ¿no? Yo siempre insisto en que es un proyecto literario porque lo es, pero también tiene que ver con difusión de valores, también tiene que ver con prevención al delito, es un proyecto de comunicación, puede ser, se pueden hacer campañas de publicidad incluso. Cuando uno asume los proyectos como proyectos de vida, todo es más fácil, ¿no? Entonces, Acción Poética es mi proyecto de vida, en ese sentido sí puedo personalizarlo, pero bueno, ya, ya, no puedo decir tampoco que ya me rebasó las bardas que se están pintando en Europa o en América del Sur o en, o en África, este, yo no las hago, pero en, en, en cierto sentido yo soy responsable de, de, de eso, ¿no? Y asumo las consecuencias y trato de ser muy congruente con eso, por eso se ha, se ha ido modificando el proyecto para bien, no, no ha cambiado mucho, sí hay una, hay una serie de reglamentaciones, como esta de fondo blanco, letras negras, no política, no religión, las frases tienen que ser no mayores de diez palabras, tienen que estar dispuestas en dos renglones, por lo general son, son versos amorosos, ¿no? Esa sería la, las reglas básicas, luego siguen algunos cuestionamientos más técnicos y que varían y dependen según la, el lugar donde estés, no es lo mismo pintar un muro en Buenos Aires, que, que pintar uno en Madrid, que pintar uno en, en Tijuana o en Monterrey o en Reynosa o en todos los lugares donde está Acción Poética, hay, hay cosas que resuelven los, los que la hacen, ¿no? Pero todos, este, afortunadamente se ciñen a, a las, a estas reglas que te menciono. Yo creo que ahí está la, la gasolina, ¿no? Eso me, me motiva mucho saber que, que hay grupos que, que conocen, que me conocen y que conocen mi trabajo y ahora lo están haciendo, entonces cuando, esos encuentros son hermosos, ¿no? Hay, hay mucha retroalimentación, he, he aprendido incluso cosas que he adoptado en, 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 en las pintas, este, de gente que, que anda haciendo cosas en, 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 que, que hace el proyecto en, en otras partes, ¿no? Por ejemplo, hay una barda que dice, soy tu mirada que me observa, que está ahí por el, el hospital universitario que tiene 15 años ahí, no la han tocado, ¿no? Entonces, eso, eso, eso me parece increíble. Hay bardas que duran unas horas o un día, eh, porque ahí están, son de todo, son de nadie. Me gusta mucho, y podría ser mi favorita, una barda que, que me tocó pintar en, en el muro de, de, de Tijuana, en la frontera, este, en el muro que divide México de Estados Unidos, eh, esa podría ser mi favorita, ¿no? Este, porque fue muy emocionante hacerla y, y en ese momento salió y dice, bueno, en, en, en el muro de Tijuana pinté cuatro, 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 cuatro bardas, ¿no? Pero hay una que dice, de este lado también hay sueños y que le ha dado la vuelta al mundo esa, esa fotografía. Son unos niños que, que pasan en una bicicleta y ahí está la, la barda que es, pero sí, es impresionante, ¿no? El estar ahí donde comienza Latinoamérica y donde comienza México y donde comienzan los sueños, ¿no? Donde comienza la patria, ¿no? Hay bardas hasta en la Patagonia, o sea, está ahí una en Tijuana y está una en la Patagonia, o sea, prácticamente toda, todo el continente americano está, eh, hay por ahí una, una barda de acción poética y eso me, me, me emociona mucho. En principio nadie cree en, en, en los proyectos, ¿no? Pero basta con que crea una sola persona, o sea, tú el que haces el proyecto para, para hacerlo y te enfrentas a, a muchas cosas. Yo, yo traté de hacerlo lo más, este, formal posible, es decir, pedí permisos, busqué patrocinios y todo, todo el mundo me, me, me cerró las puertas, ¿no? Y nunca me rendí, eso creo que, 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 que fue lo más importante, hasta como quince o, quince años después, empezó, se acercó gente, ¿no? Por ejemplo, los patrocinios que quince años atrás me habían dicho que no, que, ni siquiera abrieron el proyecto, ahora me buscaron y me propusieron cosas y, y, y me financiaron en alguna ocasión, eh, y eso te da mucho gusto, ¿no? Bueno, yo soy orgullosamente regimontano, orgullosamente nuevo leonés, eh, me siento muy orgulloso, me gusta mucho este lugar, eh, la, la, estoy enamorado de la ciudad, este, digo, soy uno más y trato de aportar siempre mi granito de arena para que, el lugar en el que me tocó nacer y vivir, y en el que viven mis hijos, y en el que me desarrollo, en el que tengo mis amigos, este, mis alumnos, mi, eh, donde me pasan las cosas que me pasan, trato de hacer cosas para que sea un mejor lugar. Cruzar el charco, eso me parece increíble, ¿no? Y que esté en otros idiomas, ¿no? Brasil, este, o en las lenguas indígenas, no, 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 eso es lo más interesante, ¿no? Son grupos nativos de ahí, de, que viven y residen y que implementan el proyecto, ¿no? Entonces, eso, simplemente que otra persona haga algo que tú haces o que inspires a alguien es, es muy emocionante, ¿no? Y luego ver que traspasas fronteras y que, que es un proyecto que, que se te ocurrió a ti, que es un proyecto bien sencillo, que se le pudo haber ocurrido a alguien más, pero que tú lo generaste, eso es impresionante, es como indescriptible incluso. Sin, sin pensarlo, sin proponértelo, de repente otra persona en otro lugar muy lejano o al otro lado del mundo está haciendo algo que, que tú iniciaste, eso creo que es el, el mejor premio, ¿no? Que la gente se sigue encontrando a la poesía en el lugar donde debe estar, que es en la calle y que la haga suya y que la asuma como, como parte de su vida, eso es lo que yo deseo y quiero. Hagan un proyecto de vida, sobre todo cuando estás chavo, ¿no? Y dices, bueno, lo vas haciendo día con día, ¿no? Si estás estudiando, quieres estudiar algo para después trabajar en algo y ser algo y lograr algo y comprarte algo o, o llegar a estar con alguien o ir a tal lugar, ¿no? Todos esos proyectos, este, hay que, hay que administrarlos y organizarlos, pero siempre hay que tener un, un, un proyecto de, de vida y si en ese proyecto compartes cosas, eh, es mucho mejor porque rendirá frutos, ¿no? Últimamente estuve en, en el estado de Guerrero, que es un estado que está muy conflictivo y me tocó ir a la sierra de Guerrero y ver el otro México, ¿no? Que, que muchos no entendemos ni conocemos, entonces eso te, te sensibiliza, te, te mueve muchas cosas, te, te hace amar más a, 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 a México y, y trabajar y ser mejor persona para, para que tu ciudad, tu país y tu mundo sea un mejor lugar, ¿no? Porque, pues eso es lo que, lo que, lo que tenemos que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!